Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del planeta. Recuerden estar atentos a nuestras publicaciones para que estén al día con el acontecer nacional e internacional. Vamos de inmediato con los detalles de esta información que ha llamado la atención de muchos estadounidenses y tiene que ver con la reciente hospitalización del expresidente Bill Clinton. El expresidente de los Estados Unidos fue ingresado en el centro médico Irvine de la Universidad de California por una infección urinaria que se extendió a su torrente sanguíneo de acuerdo con un reporte, un comunicado que dio el equipo médico que lo está atendiendo. Este comunicado señaló que el presidente Clinton fue llevado al centro médico y diagnosticado con una infección, fue admitido en la UCI para un seguimiento cercano y se le administraron antibióticos y líquidos por vía intravenosa. El comunicado fue firmado de forma conjunta por el presidente de medicina de este centro médico y por la doctora Lisa Bardach, quien es médica de atención primaria personal de Clinton. Lo cierto amigos es que este equipo de médicos también señaló que el expresidente se encuentra en vías de recuperación y con buen ánimo, según también el comunicado del portavoz de Clinton, Ángel Ureña. Sigue Clinton en el hospital y después de dos días de tratamiento está respondiendo muy bien a los antibióticos y esperamos que se vaya a casa pronto, han señalado los médicos. Sobre el estado del expresidente, indicaron que si permanece en el hospital es para un seguimiento continuo. Y además han señalado que las infecciones urológicas son muy comunes en las personas mayores y recordemos que Bill Clinton tiene 75 años. Además, se tratan fácilmente, aunque pueden extenderse rápidamente al torrente sanguíneo. Sobre el hecho de que Clinton estuviera en la UCI de este centro médico y que también llamó la atención de muchísimas personas, los médicos aseguraron que ese traslado a esta unidad de cuidados intensivos tiene que ver con privacidad y seguridad y no porque realmente amerite los cuidados intensivos. Además, hicieron hincapié en que su hospitalización no está relacionada con temas de virus ni tampoco con problemas cardíacos. Esto, amigos, es una aclaratoria importante, pues el expresidente se sometió a una cirugía cardíaca de bypass cuádruple en el año 2004 y se le insertaron dos stents para abrir una arteria en el año 2010. De esta manera, amigos, llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su acompañamiento y su sintonía. Hasta una próxima oportunidad.